Quizás años atrás era más común, pero hoy es realmente una rareza. Estos padres que se convirtieron en parteros en su propia casa, Rodrigo. Astrid, Gerchaf, Marcelo Becker son los padres de Efraín, que hace 15 días aproximadamente se adelantó a lo que era una fecha de parto para el 17. ¿Qué sucedió? Bueno, finalmente la mujer fue al baño, empezó a sentir más contracciones de lo común, no llegaba al hospital y finalmente fue madre y partera a la vez. Cuando el papá de Efraín llegó para tratar de ayudar a su mujer, el nene ya había nacido en el baño. Una historia que la cuentan de esta manera, que estaban acostumbrados, porque ya es el segundo hijo, a que todos se irían al hospital, más tranquilos. Bueno, un parto diferente y que lo cuentan, como decíamos, de esta manera, un parto que va a quedar seguramente en la historia. Fue todo rápido. En las 9 menos 10 más o menos, yo llamo a la doctora y le digo que tenía contracciones, pero que eran muy leves. Como ya tenía otro hijo, yo digo, bueno, esto va para rato, tengo tiempo. La doctora misma me dijo, esperá que sea continuas. Y bueno, ya a las 10 y cuarto había nacido. O sea que no me dio tiempo mucho solamente a cambiarme. Y bueno, cuando llega mi hermana a cuidar a mi otro hijo, le digo a Marcelo, entra él, le digo, arrancá el auto que nos vamos. Y bueno, arrancó el auto. Cuando él vuelve al baño, yo ya estaba en el baño, y cuando él vuelve al baño, le digo, fíjate que ya nace. Y bueno, y así fue. Nació enseguida. ¿Qué fue lo primero que atinaste a hacer? ¿Tenía fecha más o menos prevista para ahí? No, no, no. Yo tenía fecha para la primera ecografía, nos había dado para el 17. Así que teníamos fecha para más adelante y se nos adelantó 15 días. El primer hijo también. Y nada, lo primero que cuando siento la primera contracción fuerte, ya siento ganas de pujar. Ahí fue cuando yo le digo a él, llévame al baño. Y bueno, ahí sí fue dos pujadas, dos, tres pujadas y ya salió. Hiciste todo junto, fuiste madre, partera, toda la vez. En realidad el genio fue él, porque nació solo. Yo lo único que hice fue pujar, nada más. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, no nos dio tiempo, me parece. Marce, y pasaron los minutos y fuiste dándote cuenta que eras otra vez padre, pero no lo podías creer, estabas como hipnotizado de todo lo que estaba pasando dentro de tu casa. Hasta el último, en realidad cuando largó el llanto, es cuando yo me di cuenta que había nacido. Porque yo para mí era como que los bebés nacían en el hospital, que la madre gritaba, sufrían, empujaban y de repente lo vi ahí, que salió tan fácil y como que no caía. Pero después cuando largó el llanto, ahí digo, bueno, sí, nació, ya está. Entonces busqué una frazada para envolverlo y bueno, ahí lo tuvimos en el pecho de ella, hasta que llegó la ambulancia. ¿Cómo fue la reacción de tu hijo, el otro? Que tenés, digo, porque chiquito, pero de golpe tenía el hermanito en el baño. Él se había levantado justo y andaba con un vasito de yogur, tomando yogur en el patio con mi cuñada. De repente lo llamamos, que venga a conocer al hermano. Y con el vaso de yogur se quedó mirándolo y le ofreció el yogur para que tome, para que tome el hermano. Lo primero que hizo fue ofrecerle el vasito de yogur. Si llegan a ir por el tercero, ya vamos al hospital unos días antes, por las dudas. Nosotros decimos, el primero se llama Arián, con A, ¿no es cierto? El segundo Efraín, el tercero si llega a pasar lo mismo se llama Inodoro, por supuesto. Tony, no vale.